Yo que había soñado un mundo de amor, de amor Yo que había soñado con una princesa encantada, mi amor Y llegaste tú con tu cara tierna y encantadora A cambiarle el rumbo a esta historia de amor Ya yo veo un amor más grande que el cielo Yo te quiero, mi amor Y mi sueño es compartir Pa' regalarte mi amor Pa' regalarte mi amor Pa' regalarte mi amor Pa' regalarte mi amor Sé que para darte tengo todo, yo soy indiscutible Pero yo quiero regalarte a ti lo invisible Lo que no se ve, lo que no se toca Amor, cariñito, besitos en la boca Lo que no se vende ni tampoco se compra Un corazón sincero que por ti todo lo enfrenta Nunca, nunca voy a irme de tu lado Sabes que yo te quiero, te lo he demostrado Yo te regalo mi amor Yo te regalo mi ser Como, 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 como Vente, todo es para ti Yo te regalo mi amor Yo te regalo mi ser Vente, todo es para ti Pa' regalarte mi amor Pa' regalarte mi amor Pa' regalarte mi amor Te voy a regalar Un millón de alegrías Quiero que tu sonrisa me ilumine al día Conmigo aprenderás A reír y no a llorar Seré como tu ángel guardián Yeah, yeah Oh no Oh no, 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 no Yeah, yeah Pa' regalarte mi amor Lo que no se ve, lo que no se compra Pa' regalarte mi amor Amor, cariñito, besitos en la boca Pa' regalarte mi amor Lo que no se ve, lo que no se compra Pa' regalarte mi amor Amor, cariñito, besitos en la boca De Roland De la mano del cash Omar Tú dices música Y nosotros la creamos Snare Record Marcelo Morales Putiti Music Jordan Reyes Otro nivel musical Venezuela Venezuela